El comal con leche para que se posan, ¿verdad? Estos dos, estos dos chiles, ¿verdad? Miren, esponjaditas, ¿verdad? Miren, es que vas a apagar eso y tú te vas a pasar. ¿Se acuerdan que hicimos las tortillas? Miren, ¿visteces? ¿A poco de eso les antoja provechito? ¿Puedes decir dónde nos ven? Bueno, hasta luego. Adiós.